Acabo de ver el vídeo, acabo de ver el vídeo no, acabo de ver la traducción de lo que ha dicho Jounla, pero donde pone, aquí no pone que lo han echado, o sea, aquí ya no pone nada de, a ver, a ver, a ver, a ver si me ponéis en contexto, porque yo estoy viendo el Instagram de, no se me fue ayer, yo dije ayer que me marchaba y listo, bueno, donde no pone nada de, soy yo o en el perfil ponía antes algo de Jounla, a lo mejor es cosa mía, ya he visto el Instagram de Jounla, ya lo sé, ahora os lo enseño, pero no pone, en el Instagram no pone que hayan echado a Jounla, mirad, pues la traducción me sale a mi otra cosa, de una marca top mundial, yo no he puesto esa parte, no, no lo he puesto, ah, vale, que no lo he puesto, perdón, vale, ponemos en contexto el asunto, vale, ponemos en contexto, vale, a ver, eh, vale, yo quiero buscar primero, alguien me pasa el vídeo de AYOLI, me gusta en Twitter, alguien me pasa el vídeo, yo lo vi hace tiempo, pero no me acuerdo ya, pero a ver, donde, donde está el vídeo de, no, el vídeo de AYOLI, digo. Este vídeo es una dramatización, descripción gráfica de lo que es Daddy, hay muchos más veces, mientras que había siempre está escondido debajo de una... A ver, es que no lo puedo sacar, vale, vale, voy a mirar, vale, aquí lo pone, hace dos horas, lo sacamos aquí, venga ya. Bueno, os pongo en contexto, vale, a Daddy AYOLI, en el 2022, hizo una... me da pena, pero no lo puedo defender, vale, porque no lo puedo defender. Si mi novia ve el vídeo que está aquí conmigo, ve el vídeo, le va a dar los siete males, y bueno, vamos a ver esto, ok, bueno, Daddy AYOLI. Primero, vamos a ver esta publicación, que han publicado hace nada, horas, estamos ya casi de madrugada y lo estamos viendo. Bueno, pues eso, pues básicamente, vemos la traducción, cancelado, vale. El modelo fitness de Daddy AYOLI es despedido de la marca Dragon Pharma debido a la polémica sobre el respecto, maltrato animal que se le lleva a cabo a su gato. Dragon Pharma ha publicado un comunicado en redes sociales donde ignoran y critican lo sucedido. Modelo fitness mexicano. ¡Ah, no! Espérate, que este es otro. Este, Dragon Pharma, supongo que es otra marca, ¿no? Desde el país de los youtubers, os digo, ¿sabéis que tenéis unos descuentos increíbles y regalos en Procis usando mi código de descuento Antonio G? Tío, no pierdas el tiempo. Estamos en enero, ahora todo el mundo quiere adelgazar y ponerse fuerte para junio. Usa mi código de descuento Antonio G y pincha ahí abajo. Y vamos, a ponernos dos chocos de verdad. Venga. Una marca de suplementación, o sea, Daddy AYOLI pierde todo su patrocinio, por lo que estoy viendo. Ya, qué duro. Eh... Me da un poco de pena, sinceramente. A ver, perdonadme. No me malinterpretéis, ¿vale? Sé lo difícil que llegar a un buen punto alto. Es algo que ha hecho en el pasado. Es indefendible. Y me choca que ahora lo que ha hecho. Ahora. Pasado dos años. O sea, no es que se haya hecho viral ahora. Ya se hizo viral. O sea, es como, si a mí me pasa algo, hago alguna liada ahora y dentro de dos años me lo juzgan las marcas, ¿no? No sé, es un poco raro. Sí, sí. No, no. Viral. Viralísimo hace dos años. Viral. Sí, lo que pasa que ahora es tetravegamente conocido. Ahora es mundial. No, no. Seguro que no. Seguro que no. Seguro que no. Seguro que no tenía conocimiento. A ver. Está claro que eso mancha. Mancha la imagen de una marca. A ver. Por una parte me da pena él porque sé lo difícil que es llegar a esto, ¿vale? Pero bueno, pues cancelado, ¿vale? Pero tetravegón Pharma. Supongo que es una marca de suplementación. E intuyo, pues se habrá hecho viral, supongo, en redes de nuevo. Porque las cosas son cíclicas y vienen, ¿vale? Es verdad que, a ver, ¿qué es lo tan grave que hizo? No lo puedo enseñar aquí, ¿ok? Yo he visto el vídeo y es... es... duele. O sea, si tienes un animalito y si no tienes el animalito igual te va a doler, ¿vale? Es como que le pega y lo lanza, el rollo... no lo lanza, sino como que lo deja caer como una pelota para abajo y le da una patada. No un mega patadón, pero sí. No, no, bonito no es horrible. Yo hice un vídeo, ¿vale? Castigándolo. La verdad, cero poco, cero mucho. Es horrible y ahora mismo lo tienen muy jodido para avanzar. Muy jodido. Pero es que no le vale con que le haya dejado Dragon Pharma, que es una marca fuerte, a que yo creo que estaba cumpliendo su sueño, que le ha venido Yonla, una marca mundial de ropa, ¿vale? Y ha cogido exactamente hace 17 minutos, ¿vale? Os traduzco esto. Hola a todos. Es posible que hayan oído hablar de vídeos sobre cierto atleta y el abuso animal. Solo queríamos informarles que el atleta en particular ya no es parte de Yonla y ha sido eliminado de nuestro programa de atleta. Nos tomamos este asunto muy en serio y no toleramos ningún tipo de comportamiento como... A ver, mi opinión... Tarde. Yo creo que, hombre, se debe de arrepentir un montón, pero sí que es verdad que es que es feísimo lo que hizo, tío. Es que es muy feo. Y más ahora que estamos muy apegados con los animales, que no es como antes, que a los animales antes los trataban como si no fueran seres vivos y ahora se tratan a los animales, pues como algo... Los que hay que tratar de un animal, ¿no? Una persona o como alguien muy cariño al que se le tiene un aprizo y un cariño bestial, ¿no? Y, hombre, no se le patea a alguien al que tú quieres. Es muy feo lo que ha hecho. Yo solo puedo decir eso, tío. Yo no digo lo que le haría el Antonio. No, no, sí. Yo soy el primero que lo castiga y lo dije en su momento. Que me pareció horrible, la verdad. Me pareció horrible y me sigue pareciendo horrible. O sea, eso no ha cambiado. No, dos años no es mucho. Es 2022, creo que fue junio de 2022. A ver, esto es lo que hay. O sea, así son las redes. Si la cagas de esta manera, te castigan, la verdad. Te va a castigar y más si tienes tirón, porque lo del crecimiento de Adi ha sido gigantesco, ¿vale? Y al final, pues esto es una funa... Esto es una funa muy grande, ¿eh? Esto es una funada muy tocha, tío. Literalmente muy tocha. Saldrá de esta, seguramente. Pero es una funada muy grande, tú. También os digo una cosa, ¿eh? Me extrañaba, me extrañaba que no le hubiesen dicho nada todos estos años. O sea, estos años atrás. Porque ya sabemos cómo estamos con el tema animal, tío. Yo no lo defiendo para nada, pero me molesta que muchos atacan a cualquier persona por algo que algunos lo hacen todavía. Eso es cierto, ¿eh? Que lo vemos en otro, pero hay mucha gente que lo hace. Y no sirve que esté bien. Se hicieron vídeos sobre eso, sobre él y eso, y nadie dijo nada. Es que eso es lo raro, tío. No, a ver, yo os digo por qué ha pasado ahora. A ver, señores, Daddy Ayoli hace tres meses no tenía un millón de seguidores en Instagram. Hace nada, yo creo que a final de año no tenía un millón. Tenía menos, mucho menos. 700, 600 mil, que ya es un tirón. ¿Qué ha pasado? Que se han juntado todos, ¿no? Cuando se hicieron el junte este y el tío en los últimos tres meses ha crecido un millón de visitas. De seguidores, perdón, en Instagram. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado de ser un tío fuerte en redes a ser muy viral en redes? Y cuando le han visto a la cara gente que se acordaba de lo del vídeo, Twitter, ¿qué hace Twitter? Recicla. Twitter siempre es de lo mismo. Reciclan, ¿vale? Reciclan y han reciclado el vídeo de hace dos años, lo han sacado. Y las marcas actuales lo han dejado. Porque no llevará mucho tiempo con estas dos marcas, supongo. Claro, exactamente, exactamente. Se ha hecho eco ahora. Se ha hecho, tiró el, el, ahora. Antonio, ¿tú crees que esta gente merece redención? Creo que sé, tío. Hombre, perdón a todo el mundo si le hay que dárselo, no lo creo yo, pero... ¿Qué os digo, tío? Es que es muy delicado y... Yo sé que todo el que tenga un animal se va a sentir dolido. Y el que no también. O sea, yo he visto, digo, digo, he visto el vídeo que... Que está difícil ver el vídeo, ¿eh? Y el vídeo... El vídeo es duro. Yo lo... Ya sabéis que yo no soy un tío hipócrita. El vídeo es duro. Y es verdad que, hombre, pagar dos años después de algo que seguro que se ha arrepentido y se estará arrepintiendo como a nadie, ¿sabes? Pero él ha salido a pedir perdón públicamente y no tengo ni idea. No tengo ni idea, la verdad, disidente. No tengo ni idea. O sea, si lo ha hecho, de puta madre. Si no lo ha hecho, pues muy mal. Supongo que cuando lo hizo... En su momento no lo hizo, dices, Miche. Salió a explicarlo, dice Marsha. No se disculpó. O sea, simplemente lo explicó. ¿Por qué con la chenote? ¿Por qué no la acabó? Yo qué sé, tío. A mí, en su momento, el que pidió perdón fue Belcás por ser su amigo y no estar el tanto. ¿En serio? A ver, también os digo una cosa. O sea, a ver. No creo que tengan que los amigos pedir perdón por nada. Y nadie de su entorno tiene que pedir perdón por nada. ¿A usted o qué? Algo que ha hecho él y punto, ¿sabes? Pero, amigo, esto es lo que hay. Esta es la realidad de darle poder a gente en redes que en muchas no andan bien. Es lo que hay. Que a lo mejor lo conozco al chaval y digo, oye, pues es una bellísima persona. Aparentemente, no lo sé. Pero el acto, pues es un acto horrible. ¿Sabes? El acto es horrible. O sea, yo no puedo decir otra cosa, solo que creo que, bueno, pues acaba de romperse su sueño. Y le acaban de tirar de una de las mejores marcas de fitness de ropa, Jumla, y una de las marcas de suplementación. Mala suerte, supongo. Tampoco creo que se acabe la carrera de Ayoli, la verdad. Se respondrá de esta. No me alegro ni mucho menos. Que no me puedo alegrar del mal de nadie. Pero sí que es verdad que un poco tarde para el castigo. Pero es verdad que cualquiera que vea eso se le revuelve la tripa, la verdad. Se le revuelve la tripa a cualquiera que vea el vídeo. Yo no recomiendo que veáis el vídeo. Porque yo, sin tener mascota, me puse muy mal viendo el vídeo. Esa es la verdad. Me puse muy mal. Porque aunque lo quiera entender el gato, por mucho que jodiese, que en el vídeo no estaba jodiendo ni nada, no se le puede hacer eso a un animal, tío. Pero, y menos a un animal que es tuyo. O sea, quiero decir, que tú, es tuyo, lo estás criando tú, le das, tienes que dar comida a tu amor, tú, todo, tú. Menos, porque todavía es un animal que te ataca y digo, bueno, vale, fíjate, ¿no? Pero es un animal que tienes ahí, tuyo. Y más los gatos, ¿sabes? Que tampoco es nada del otro mundo. Que los engancha y los sacas tranquilamente. Mi amigo Martín, con los gatos esos que tiene que son panteras, que encima están obesos, la verdad. Y mi amigo Martín vive unos 50 y los coge a los gatos y los saca al balcón. O los pone en una habitación. Cuando están un poco así, ¿sabes? Los gatos. Y ya está. Pero me daré una patada, tío. ¿No te da que pensar lo de probable que en nuestra comunidad que la frunada recién haya llegado por la comunidad inglesa? Pues ¿sabes lo que me da de pensar? De que la comunidad hispanohablante es más común de lo que pensamos. Eso es lo que me da que pensar, tío. ¿Sabes? La verdad. Y ojalá me equivoque. Y ojalá me equivoque. Y en las comunidades anglosajones, esto es algo, a lo mejor, inconcebible. También digo que España ha mejorado mucho con esto, ¿eh? En España creo que ya hay cárcel, ¿verdad? Por maltrato animal. Creo que sí. Te vale, tío. Creo que ya hay cárcel. Por maltrato animal, ¿vale? Lo que pasa es que los que vivimos en Latam estamos acostumbrados a ver cosas peores. Los españoles son más sensibles. Cabrón, sensibles o civilizados, cabrón. Me jodas, tío. Dices sensibles. ¿Será cabrón? Sensibles, no, cabrón. Hombre, tampoco es muy normal. ¿Tú prohibirías los toros, Antonio? Es un tema que yo no me voy a meter. Yo ya sabéis que yo no soy de prohibir nada, pero sí que creo que es una cosa que acabará con el tiempo. La gente ya casi no ve toros.